El abogado José Antonio López introdujo un recurso ante los tribunales de justicia de Nicaragua en contra de la nacionalización del ex embajador de Taiwán, Jaime Wu. El director de Migración y Extranjería deja sentado en sus resoluciones que por la permanencia de 14 años que ha estado el ex embajador en Nicaragua, cosa que es de toda falsedad. Es una mentira lo que está diciendo el director de Migración y Extranjería porque el mismo hoy ex diplomático en una declaración a un diario, para así decirlo, el 19 digital, dejó sentado de que él estuvo con 6 años de ausencia fuera de Nicaragua. Entonces nosotros en derecho decimos a confesión de parte relevo de prueba. Entonces no cabe esa situación porque él no ha estado continuamente y así lo dejó sentado. Así mismo otra de las inconsistencias que encontramos es de que él deja establecido de que ha contribuido al desarrollo cultural, pero hay algo importante, Marco, que él deja sentado de que él estaba en representación del gobierno de Taiwán a confesión de parte relevo de prueba. Entonces él no estaba aquí como un ciudadano común y corriente, sino que él estaba bajo la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas. Entonces él estaba bajo la investidura de un diplomático. Explica que esta gestión no tiene otro interés más que buscar hacer valer el Estado Social de Derecho de la República. Bueno, nosotros estamos solicitándole de conformidad a la Ley de Justicia Constitucional la suspensión del acto porque se violenta la constitución política de Nicaragua. Acordate que Nicaragua es un Estado Social de Derecho y que los gobernantes y los gobernados estamos todos en general sumidos al bajo imperio de la ley. Por lo tanto, pues nosotros estamos pidiéndole al Honorable Tribunal de Apelaciones que dé lugar y suspenda el acto realizado por el Director de Migración y Extranjería. ¿Hasta cuándo otorga periodo la ley para responder a este recurso, doctor? Mira, no hay un tiempo prudencial, ¿verdad? O establecido, setado. Ellos se toman su tiempo, los magistrados, para leer el expediente y analizarlo y emitir sus resoluciones. Pero, pues como ha sucedido en otros recursos de otros personajes que aquí se les ha interpuesto recursos de amparo igualmente, pues hay algunos que fue en tiempo exprés o récord. Al día siguiente estaban diciendo de que no, no se tomaron la delicadeza de leer el expediente de casi 266 folios, pero tamaño legal. Entonces, nosotros lo que sí pues vamos a hacer es seguir haciendo lo que la ley está ordenando. Nosotros lo que estamos es por el Estado Social de Derecho, el respeto a la ley, el respeto a la institucionalidad. Marcos Medina, Noticias 12.